La muerte materna es un grave problema de salud pública no solo en México, sino en todo el mundo. Y es que la posibilidad de complicarse durante el parto o después del mismo es muy alta. Por eso la importancia de que los médicos tengan un adecuado entrenamiento y actualización en el uso de fármacos y procedimientos quirúrgicos, advirtió el ginecobstetra con subespecialidad en medicina materno-fetal, Alejandro Posadas Nava. De cada 10 mujeres que se complican con hemorragia, 6 de ellas no tienen ningún factor de riesgo. Son pacientes sanas completamente y un embarazo normal. Esto quiere decir que cualquier mujer que se embaraza se puede complicar con ella. Y si los médicos o el equipo médico que atiende a estas pacientes no está entrenado, capacitado o está al día con el manejo de este tipo de situaciones, el tiempo que demoren en resolver este problema es fundamental. Explicó que esta complicación es mortal, ya que la matriz de una mujer embarazada tiene un flujo sanguíneo de 1.000 a 1.400 mililitros por minuto, es decir, un litro a litro y medio por minuto está fluyendo. Por lo tanto, cuando se presenta una hemorragia en unos cuantos minutos, la mujer puede morir desangrada, es decir, por una hemorragia. Entonces el médico tiene que conocer algunos medicamentos que ayudan a contener la hemorragia, como los medicamentos que provocan que la matriz se contraiga para tratar de cerrar el flujo sanguíneo, otros medicamentos que ayudan a que se formen coágulos para que no sangre, como es el ácido translexámico. Y por supuesto que procedimientos quirúrgicos que sean rápidos y efectivos para contener la hemorragia en un lapso de tiempo corto, evitar que haya pérdida de sangre y así evitarle la muerte a una paciente. La mortalidad materna es uno de los principales indicadores de desarrollo para saber si un sistema de salud cumple a su población. Y en países como México, este sigue siendo un grave problema de salud pública, ya que de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la mortalidad materna durante el año pasado fue de 25.6 defunciones por cada 100.000 nacimientos. Para UDG TV Cana 44, Rocío López Fonseca.